Hay documentación que vamos a poder bajar y tener en el teléfono. Ahora bien, la pregunta es, ¿nos para un control del municipio? ¿Podemos presentar tarjeta verde, tarjeta azul o seguro del auto a través del teléfono? ¿Cómo le va? Buenos días. En primer lugar, toda esa documentación que ustedes le están informando es a nivel nacional. Esas son aplicaciones que lo hacen a nivel nacional cuando usted saque el carne a nivel nacional. Se pueden hacer las aplicaciones, es lo mismo, la puede tener y ustedes cuando la presentan son aceptables tanto por el municipio como por la provincia. Yo lo que quiero hacer una aclaración es lo siguiente, porque a nivel nacional, el carne de nivel nacional no está adherida a Córdoba todavía al sistema nacional. Por lo tanto, Córdoba hace un carne que no es, diríamos, tiene algunas diferencias con el nivel nacional. Usted habrá escuchado por ahí que hay gente, más que todos los camioneros le pasa esto, que le exigen el carne a nivel nacional. Pero, ¿qué ocurre con Luque? Como nosotros estamos adheridos a la provincia de Córdoba y Córdoba no está adherido al sistema nacional, por lo tanto, nosotros seguimos con el régimen de Córdoba. Entonces, todo ese tipo de aplicaciones, si bien las tiene la gente por propios medios, no las tenemos nosotros, hasta que Córdoba no adhiera a nivel nacional. Hay pueblos, como por ejemplo Villa Rosario, sí está adherida a nivel nacional. Pero ellos, ¿por qué? Porque salieron desde el grupo de la provincia y se adhierieron directamente con la nación. Tiene sus ventajas y sus desventajas. La primera ventaja que podríamos decir que puede llegar a tener, que es un carne unificado en todo el país. Que a la corta o a la larga yo creo que todo el país lo va a tener. Y la desventaja que en este caso sería para nosotros, es que nosotros no tenemos el derecho de hacerlo. No el derecho. Para hacer el carne le entregan una máquina, que usted emite el carne automáticamente. Si nosotros nos adhierimos a nivel nacional, esa máquina no nos dan, sino que dependeríamos de Villa Rosario por ser la cabecera departamental. Entonces la gente, cuando venga a sacar un carne, en vez de hacerlo en media hora, como está haciendo ahora, va a tener que venir, dejar la documentación, pagar, y nosotros tenemos que elevarlo a Villa Rosario y recién ahí, a los dos o tres días, lo va a recibir el carne en su casa. Eso es lo que nosotros estaríamos entorpeciendo, lo que logramos hacerlo en media hora. Carlos, hay que tener algo presente. El carnet se saca en donde yo tengo domicilio, aunque el carnet sea nacional. ¿Yo puedo ir a Villa Rosario a sacarlo? No, no, no. No, porque el sistema nacional, lo primero que te pide es el domicilio legal donde vas a hacer el carnet. O sea, porque hay dos tipos de domicilio que vos podés acudicar. Uno es la guarda, que a veces algunos se confunden, porque cuando usted va a hacer un trámite al registro de automotor, le dicen que puede hacer la guarda de ese vehículo en tal lugar. Ocurre, por ejemplo, te voy a decir, alguien que trabaja fuera de Luque, que pasan días y días en Villa Rosario. Entonces, ante el registro puede hacer un trámite que se llama la guarda. Pero esos son casos muy inusuales, no son en la práctica común. En la práctica común, el carnet usted lo tiene que sacar con el domicilio legal, que es donde vive. Entonces, recomendación para el usuario, que aunque baje la aplicación, no deseche esta documentación porque la va a tener que seguir utilizando. Sí, sí, sin lugar a duda. Yo creo que más tarde o más temprano, vuelvo a repetir, se va a unificar el sistema nacional. Lo que pasa es que, bueno, Córdoba no quiere perder su jurisprudencia en este sistema y hay pequeñas cosas que hacen que tenga diferencia el carnet nacional con la provincia. Y bueno, hasta que no se logre un acuerdo entre ellos, y Luque, por ende, va arrastrado hasta que la provincia no diga que sí. ¡Gracias!